Ostentan actualmente el título de subcampeones de la categoría y con la premisa de volver al podio inician los entrenamientos a pesar de las dificultades. El año pasado se logró un segundo lugar, este año no están en la misma figura porque están en la preselección del equipo Santiago, pero bueno queda una base en la cual vamos a trabajar para lograr el mejor resultado en el campeonato. Algunos jugadores con experiencia y otros novatos asumen los retos del deporte que aman. Tengo como primer objetivo estar entre los 25 atletas que forman el equipo y de ahí tener un buen turno en la alineación y rendirle al nivel que esperan de mí. En esta preselección este año espero hacer un buen trabajo, esforzarme al máximo para lograr mejorar los resultados del año pasado y si yo quiero poder integrar también el equipo grande. Sí, lo único que hay que esforzarse y trabajar bien, los antegrados sí podemos, los receptores antegrados sí podemos. Pienso yo que sea una buena preparación la que haga, ya que quise hacer el equipo sub-23 para ver si voy avanzando poco a poco. Los lanzadores mostraron estabilidad en el trabajo en 2022 y se espera que se mantengan en la presente temporada. Para mí en lo personal el sabermétrico me ha ayudado bastante, yo me apoyo mucho en él y por eso han salido los resultados en estos años. Este año cuento con lanzadores que se han visto bastante bien en las provinciales y en la Copa Manuel Millar que recientemente finalizó. El caso de Miguel Muñiz, Kevin Rosales, Kevin Corneao. Esos muchachos se encuentran bastante bien y creo que deben de aportar bastante al equipo sub-23 e incluso ayudar al equipo Santiago. Este año podemos, de mí, lo mejor de mí, puedo entrenar lo máximo, tenemos un buen entrenador como Rolando Rubio y Alfonso Román. Yosier Revilla llega aquí a intentar superarse, a dar lo mejor para el equipo, a ayudar en todo lo que se pueda. Siempre y cuando me den la tarea intentaré dar lo mejor de mí. La categoría sub-23 del béisbol indómito continúa en la élite de nuestro pasatiempo nacional. Osvaldo Monterrey y Brita García Alberteris, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.